Innovar y crear soluciones era la idea de Jorge Mario, un hombre que siempre ha intentado que su quehacer ayude a los demás. Por eso, cuando iniciaron las condiciones sociales con el COVID-19, decidió aportar desde su conocimiento. Porque Mario, de la mano de su hijo, creó esta máquina, que por medio de la luz y rayos ultravioleta, elimina bacterias y virus, entre ellos el coronavirus. Queríamos mostrar y poner un granito de arena en poder eliminar todo este tipo de virus. Encontramos las lámparas, unas lámparas importadas, y empezamos a hacer ejercicios, muestras y pruebas con los equipos. En compañía de la fábrica, la fábrica es Ofran de Alemania, empezamos a hacer todos esos ejercicios, creamos el primer equipo y ya lo tenemos funcionando. Pero, ¿cómo funciona la luz ultravioleta para eliminar bacterias y virus? Estos son los equipos que JM Clean fabrica, le llamamos Jerry a todo este tipo de los equipos. Consta de cuatro lámparas, germicidas, las cuales nos dan un área de 360 grados. Lo importante en el equipo es que aquí tenemos un PLC para poder nosotros mover los tiempos de retardancia del encendido, 5, 10, 15 segundos. Ese tiempo es lo que nos da a nosotros cuando el equipo se prende automáticamente, podemos retirarnos. Cerramos la puerta y el equipo trabaja solo. Aquí ya vamos a hacer la demostración en esta habitación. Tener en cuenta algo muy importante, es que cuando el equipo esté encendido, no puede haber ninguna persona dentro de la habitación. Si vamos a estar dentro de la habitación, debemos tener los elementos de protección personal, que son las gafas. Los dosímetros nos dan a nosotros una efectividad de acuerdo a la dosis que nosotros le estamos generando a la habitación. De acuerdo al virus que vamos a eliminar, tienen una capacidad de dosis o una cantidad de dosis para desintegrar. Estas tarjetas dosímetros nos demuestran que aquí vamos a iniciar la operación de desinfección. Y de acuerdo a estos colores, que salga de aquí, ya después de hacer toda la desinfección, podemos tener amarillo, un cafecito, un moradito más claro, más oscuro. Y otro de más oscuro, donde nos dicen la cantidad de millijoules de acuerdo a las bacterias que se desintegran. Lo vamos a prender y primero nos vamos a retirar, después de la puerta lo vamos a encender y vamos a dejar el equipo aquí funcionando solo. Ya terminando la desinfección con el equipo y pusimos los dosímetros, aquí mostramos que anteriormente era amarillo, ya cambió a otro color. Y si nos vamos a la tabla específica de los millijoules, nos indica que más o menos esto está en 50 millijoules desactivado esta habitación. Ahí está más o menos entre 50 y 75 millijoules. Garantizamos al cliente de que la dosis de irradiación a esta habitación fue efectiva. Jorge no hacía parte de la industria tecnológica de la ciudad, ni se le pasaba por la mente a ser parte de esta. Pero su creatividad lo llevó a ser uno de los innovadores de Medellín. Las lámparas ultravioleta vienen hace muchos años, no fue que el año pasado o esta época, no. Eso está creado hace muchos años, inventado hace muchos años, sino de que no la habíamos aprovechado para que hoy verdaderamente lo necesitamos, para eliminar todos los virus, bacterias, todos los patógenos. Un invento que marca la diferencia y nos acerca a la Medellín del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!